¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva Santino! 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 Lo vemos en esa sonrisa de los niños. Cuando nosotros hacemos una actividad, le entregamos una globoflexa. Desde un caramelito que le entregamos a ese niño, esa sonrisa no tiene precio. Es una sonrisa que nuestra amistad cuando Comandante Chávez se ponía a reír, cuando chineaba a los niños. Y él decía que los niños son la alegría del mundo. Y es así para nosotros. Muchachito de mi patria. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué más vas a decir? ¿Qué más vas a decir? ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Así! ¡Así! ¡Hacia el que se gobierna! ¡Bravo! ¡Viva Santino! ¡Niño! ¡Viva la niña! Y tú no te sabes esa que dice así. Esa que dice así. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, ante ti me rindo. Niño lindo, eres tú mi Dios. ¡Vive tu vida! ¡Dale alegría! ¡Escucha bien! ¡Viva la niña! 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 Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa. De un pueblo que habían dormido, de una Mérica hecha trizas, Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa Y va a volver con San Vino, con el Chemaret y Bolívar Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida Contra la cierpe que sueña, América dividida El que levantó al mendigo y compartió su comida Su manera de estar vivo nunca va a tener medida Todos los amigos del amigo, tienen el alma bordada Con las frases que nos dijo, con cambio echa la sonrisa Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa Y va a volver con San Vino, con el Chemaret y Bolívar Toda la ternura de este amigo, desparramada en mi corazón Y va a volver con San Vino, con el Chemaret y Bolívar Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa Y va a volver con San Vino, con el Chemaret y Bolívar Y va a volver con San Vino, con el Chemaret y Bolívar Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida Contra la cierpe que sueña, América dividida El que levantó al mendigo y compartió su comida Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa Todos los amigos del amigo, tienen el alma bordada No te vas a ir, de nuestro corazón no te vas a ir Todos los amigos del amigo, tienen el alma bordada Hay un futuro más cierto que el que forjó tu mirada Todos los amigos del amigo, tienen el alma bordada Gracias por el sol, que nos encendiste cada mañana Todos los amigos del amigo, tienen el alma bordada Saber que digo tu nombre, se estremece la compañía Todos los amigos del amigo, tienen el alma bordada América te llevará en su corazón que te ama Todos los amigos del amigo, tienen el alma bordada Con las frases que nos digo, con campechana sonrisa Nadie piensa que se ha ido Fue un momento igual a la misa